Estos sectores continúan sumándose al reclamo de la conformación de una nueva Junta Central Electoral independiente integrada por personas desvinculadas de los partidos políticos. Yarrilis Calcaño nos amplía. Las expectativas por la escogencia de los nuevos miembros en la Junta Central Electoral domina el escenario congresual hasta donde llegan los reclamos de distintas agrupaciones como el movimiento Transparencia Electoral que este miércoles demandó de la Comisión a cargo que a esas posiciones vayan personas con los méritos y la preparación requerida. Queremos representantes dignos y justos para que puedan entonces inimir el próximo proceso electoral en el 2024 con mayor raciocinio, transparencia y equidad. Nosotros vamos a proponer inclusive religiosos que vengan, bueno, de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante que vengan a formar parte de la próxima Junta Central Electoral. Esta solicitud encontró eco en algunos legisladores que comparten similar criterio. Y evidentemente que yo estaría en lo personal en desacuerdo con que un militante de un partido sea escogido para que sea miembro, o en este caso presidente incluso, de la Junta Central Electoral. Me parece que no es correcto, me parece que el perfil que debería reunir el próximo presidente de la Junta o cualquiera de sus miembros debería ser una persona apolítica, independiente y sobre todo que reúna el criterio de la eficacia y la eficiencia. Que sean gente con solvencia moral, con solvencia ética. Veo ya que dentro del mismo PRM están promoviendo proyectos políticos y nosotros entonces estaremos de este lado recordándoles lo que nos criticaban a nosotros con razón o sin razón y que pagamos un precio por eso. Lo que esperamos es una Junta que todo el que vaya a competir pueda confiar en ellos para que los resultados también, como ha pasado en los últimos procesos, sean creíbles y que pudiéramos también resolver los obstáculos que creó la suspensión como reteriorita y cualquier denuncia del proceso interno. No obstante, otros diputados advierten que la independencia total no existe y que dentro de los partidos políticos hay personas con probidad para ejercer dichas funciones. Porque ponemos el caso del presidente del Tribunal Constitucional, un ejemplo ese, ese Milton Regevara que es una gloria del país, es presidente del Tribunal Constitucional y viene del partido revolucionario dominicano, moderno también. Este miércoles la Comisión Especial hizo pública la convocatoria con los requisitos para postularse como presidente, miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral. La fecha hábil para la recepción de los documentos de los aspirantes inicia este viernes 11 en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a jueves y los viernes hasta las 12.30 del mediodía. Un formulario adicional deberá llenarse en línea donde se requieren informaciones como acta de nacimiento, titularidad certificada, copia del ex-Ecuatur, entre otros. Yarilis Calcaño, CDN.